Los riesgos de los implantes cibernéticos. La mayoría de los NFTs no tienen valor y hablemos del Wire Summit. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de septiembre de 2023. Amazon anunció que los usuarios de Prime Video en Estados Unidos, Canadá y parte de Europa empezarán a ver anuncios en su plataforma a partir de 2024. Para evitarlo tendrás que agregar un pago extra de 3 dólares adicionales al mes a tu suscripción de Prime. Actualmente el servicio tiene un costo por la suscripción de 9 dólares si se contrata de manera individual. Y de acuerdo con Variety se podrían presentar 4 minutos de anuncios por hora como mínimo. El pasado miércoles Neuralink anunció que busca voluntarios humanos para continuar con los experimentos de implantes cibernéticos. Por su parte, Wire publicó una investigación en donde tras revisar entrevistas y archivos médicos relacionados a la investigación se muestra una realidad muy distinta, en donde se registra el deterioro de la salud física y mental de varios sujetos a los que se les hicieron los implantes cibernéticos, en donde se ha tenido que recurrir incluso a la eutanasia para evitar el sufrimiento a varios primates. Por su parte, Elon Musk se ha defendido alegando que estos animales estaban cerca de la muerte y que las causas no tienen nada que ver con los experimentos de Neuralink. ¿Recuerdas los NFTs? Los registros digitales en venta relacionados usualmente a obras de poca calidad artística que surgieron en el boom del 2020. Pues bueno, un reporte publicado por la plataforma especializada en estudios de apuestas y criptodivisas indica que cerca del 95% de los NFTs que se han creado carecen de valor económico, tras revisar la inversión de cerca de 23 millones de personas en estos registros digitales. Es interesante que una firma enfocada en apuestas lanza este tipo de estudio, especialmente porque muchos consideraban el gastar dinero en NFTs como una inversión a futuro y no como una apuesta. Y bueno, esta inversión está teniendo resultados sospechosamente parecidos a lo que ocurrió con la burbuja de los Beanie Babies de finales de los noventas. El director de la División de Juegos de Microsoft, Phil Spencer, respondió a la filtración de más de 100 documentos internos catalogados accidentalmente en un sitio web de un tribunal estadounidense relacionados con la demanda de la FTC en contra de su compañía. Entre las revelaciones se encontraba información relacionada a una Xbox híbrida pensada para la nube y se lanzaría en el 2028, así como una consola de la serie X más barata sin disco duro llamada Brookline. Sobre estas filtraciones, un post en X Spencer dice que es duro ver el trabajo de nuestro equipo difundido de esta manera porque muchas cosas han cambiado y hay mucho para entusiasmarse, mientras que también dijo que compartirán planes actualizados cuando esto sea pertinente. Debido a la proliferación de libros generados por inteligencia artificial, Amazon redujo esta semana sus restricciones de volúmenes limitando las nuevas publicaciones a un máximo de tres por día. La compañía anunció estas limitantes en su foro Kindle Direct Publishing el lunes pasado. Si bien no hemos visto un incremento en nuestras cifras de publicaciones para prevenir el abuso, reduciremos los límites de volumen que tenemos para las creaciones de nuevos títulos, decía este post. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis o al reporte, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube que no te cuesta nada. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Max Bustos. Bienvenido a bordo, camarada. El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo la cumbre de Wired en español en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México. En el evento se llevaron a cabo foros y conferencias enfocadas en temas de ciencia y tecnología. Para esta edición no tuve oportunidad de estar en muchas de las conferencias, pude asistir a una completa y a otras dos en algunos fragmentos y otro al final de otra por allá, pero pude recabar algunos comentarios de algunos de los asistentes para poder enriquecer mi perspectiva sobre lo que pasó. Entonces no se fíen únicamente en lo que yo vi, sino precisamente quiero compartirles opiniones de personas que asistieron a más conferencias. De igual manera, bueno, vas a poder escuchar algunos de los segmentos sobre la charla relacionada a podcasting, sobre la cual tengo mucho que decir. Pero eso vendrá al final del reporte y vamos ahora por lo pronto a los comentarios antes de entrar a fondo a mi análisis. ¿Cuál ha sido la conferencia o la charla que tú has encontrado más valiosa de las que has escuchado esto? Definitivamente una que trata sobre los temas de movilidad que se van a dar en el futuro, que implementa autos eléctricos, que es algo muy interesante. Y bueno, a final de cuentas termina indicando las políticas que deben orientarse hacia estos tipos de nueva movilidad eléctrica o híbridos para que se puedan desarrollar no solo en México, sino en América Latina. Creo que eso es muy interesante. La que más me gustó fue la degeneración de talento STEAM. La verdad es que lo que necesitamos es un tema de humanización. Hablamos muchísimo de inteligencia artificial y todo el tiempo estamos pensando en, ay, va a venir, va a venir y va a ayudarnos a hacer mil cosas. Pero tenemos que pensar en nosotros como seres humanos, cómo vamos a darle un cambio, un plot twist a nuestra vida para que esa inteligencia artificial nos ayude a todos. Y además, que nos evite hacer muchas cosas a nosotros, pero también para que nos permita hacer cosas mejores de nuestra vida. Fue muy interesante de verdad entender cómo la perspectiva de las mujeres en el mundo de la tecnología no es igual que para los hombres. Y es una cosa que por mucho que somos conscientes de ellos, como que no lo vemos o no somos testigos en primera mano. Entonces fue, esa parte fue la que más me gustó. Yo quiero entender la tecnología desde el punto de vista de las mujeres y cómo están denostadas. El año pasado me gustó mucho que se habló un poco más del tema de medicina y a mí la ciencia mezclada con la tecnología me parece que es algo increíble. Fintech también me gusta mucho. El año pasado también creo que vino Mercado Libre. Vino, este, vinieron más como temas de e-commerce que también fueron muy interesantes. Me parece que este año nos hubiera, a mí me hubiera gustado más ver cosas como de robótica con tecnología o mecánico, trónica o algo que tenga que ver ya implementar entre ciencia y mecánica en temas tecnológicos. El desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología aplicada a la operación, a la parte quirúrgica, me parece que es terriblemente interesante y además en Estados Unidos tiene un problema y es que está toda la parte de compliance y la parte legal que los mantiene siempre muy atrás. Pero hay vídeos que tú ves como una uva, ya la puede de una máquina, un brazo robotizado, la corta en gajitos la uva y lo interesante es que luego la vuelve a coser. O sea, se alcanza un nivel de precisión en la medicina que creo que no se ha explotado en Estados Unidos por culpa de compliance y que en México creo o en los países latinoamericanos creo que podríamos desarrollar la tecnología aplicada a la medicina quirúrgica. Me interesa mucho que se amplíe más la parte de STEM. En América Latina tenemos menos personas que se dedican a las áreas ciencias físico-matemáticas y esto cómo impacta precisamente para que las hayan nuevas empresas que puedan desarrollar estas áreas, innovaciones precisamente. Entonces creo que esta parte de STEM hay que explotarla un poco más y dar un poco más de contexto. Bueno, la propuesta de la Combre de Wired es bastante interesante. De hecho, los que nos están acompañando en video van a poder ver. Tenemos aquí algunos de las listas de las charlas, la agenda, precisamente temas como la creación técnica y género, una ventana para transformar el mundo, visiones de América Latina porque ya se viaja al espacio y hay proyectos y protagonistas. Ahí tenemos a Katia Echacerreta, por ejemplo. Es por pronunciar bien su apellido, una disculpa si no. Comunidades ahora, la reciprocidad en la era de la inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos varios de los temas y seguramente reconocerán a más de alguna de las personas que están aquí. Poncho Herrera, Rafa Carvajal, Rafa, que es uno de los difusores más geniales que hay sobre bioquímica en TikTok. Definitivamente es una de las figuras que deben de seguir por allá. Neil Patel, uno de los vendihumos más conocidos de Estados Unidos, emprendedor, gurú del marketing digital y founder. Honestamente, mucho de lo que dice, bueno, como habrá notado mi comentario, no es que sea despectivo, pero pues no ofrece nada nuevo. Y tenemos distintas figuras. O sea, tenemos personas, por ejemplo, muy interesantes. Por ejemplo, como Alberto Hegewich, probablemente lo estoy pronunciando mal, director médico de AstraZeneca sobre implementación de inteligencia artificial en algunos de los modelos relacionados con la salud. Tenemos también, por ejemplo, a Julieta Fierro, física y astrónoma y divulgadora científica. Entonces, tenemos figuras que vale mucho la pena escuchar qué es lo que podrían estar ofreciendo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que tengo sobre mi reporte. Y como lo mencionaba, hay figuras que son un tanto variotintas. ¿No? Nil Patel, como mencioné, no soy fan de él. Katia Chazarreta, es padre que aparezca ya, que hable sobre algunos de los proyectos sobre los cuales en realidad no dio información, sobre lo cual se estaba tratando de impulsar que hubiera un mayor desarrollo en el sector espacial, en México, especialmente programas enfocados a las mujeres. Qué chido, no dio detalles per se. Nil Patel, cómo ser exitoso en internet y que todos te lean a través del manejo del SEO. Y son cosas que son irrelevantes actualmente y en las búsquedas a futuro van a ser todavía más irrelevantes gracias a los grandes modelos de lenguaje. Pero bueno. Y como mencionaba, hay algunas de esas charlas que son interesantes a nivel anecdótico. Pero al final de cuentas, había otras donde los temas podrían tener mayor interés y no únicamente al espectador, sino en general. Y particularmente a quienes tienen interés en los temas de tecnología, porque Wired, la revista, tiene una gran trayectoria, tiene grandes reportajes. Aquí, por ejemplo, citamos uno que les recomiendo mucho seguir, mucho leer. Precisamente cuando Elon Musk estaba diciendo de que ya queremos tener pruebas con humanos de Neuralink, pues de repente ves que honestamente, bueno, y para más contexto, hay figuras que han trabajado en implantes cibernéticos durante mucho más tiempo, más de dos décadas, que lo que Elon Musk le ha dedicado a leer los reportes que vienen por allá. Está en El Salvador, por ejemplo, hay un gran seguimiento al respecto. Y ellos mismos dicen que esto no está ni de chiste acerca para hacer pruebas en humanos, pero Elon Musk, ya saben, vende humos, favorito de muchos, también lo quiere hacer. Y Wired de volada ahí les empezó a sacar un reporte donde se meten a hacer revisión de muchos registros, donde se ve que no todo es tan bonito como lo quieren plantear. Pero bueno, entonces, concretamente, la discusión que yo quiero traer para acá es sobre qué tan relevantes son este tipo de eventos, porque al revisar el programa uno ve que honestamente hay una gran diversidad de temas que no están siendo atendidos precisamente de la misma manera y no están enfocados tal vez en un target tan específico. Y ojo con eso, porque sí, Wired, gran referente, enfocada en tecnología, algunos temas de ciencia, pero actualmente todo es tecnología y va a haber algunos puntos en los cuales, en algunas de las charlas, básicamente, sí, difusión tecnológica, porque tengo un canal de YouTube. Chingón. Oh, claro, es que yo hago, estamos metiendo inteligencia artificial en todo. ¿Y luego? No, es que yo uso una, por ejemplo, este programa que yo estoy transmitiendo para ustedes, no solo nos enfocamos en tecnología, sino que usamos la tecnología de manera adecuada, porque escribí el guión en una computadora. O sea, así de superficial pueden ser algunos de los temas. Pueden ver los reportes tanto en la página de Facebook, en el fanpage, como en la versión español de Wired. No me hagan caso a mí. Vayan y revisen los snippets, los extractos que vienen sobre las charlas. También incluso si ustedes entran, como lo estoy compartiendo aquí en la parte de video, van a encontrar que algunos tienen precisamente las apariciones también en video en YouTube. Ojo, porque eso no está en el canal de YouTube público y si ustedes quieren entrar, son videos privados que solo se pueden compartir dentro de la página de ellos, su evento, y puedan hacer lo que quieran. Pero sería interesante ver muchas de las charlas que yo me quedé con ganas de ver, concretamente la de AstraZeneca, en aspectos de salud, para ver en realidad qué es lo que estaban diciendo. Y mira, ¿qué pasa? Quiero entrar al video y pues no, me va a mandar allá. Y obviamente si lo hago de otra manera, me va a mandar precisamente a la versión del video. Pero si quiero entrar a la página de Wire en español, con cuatro suscriptores nada más, porque es para tener videos privados para su página y para su perfil. Pero bueno, esa es otra discusión. Regresemos al tema, porque ya me estoy desviando demasiado y en serio quiero hablar mucho sobre la charla que sí pude ver en concreto. Les mencionaba que en sí, yo creo que el evento fue agridulce. Hay cosas muy positivas, qué bueno que se está teniendo difusión en estos temas. No soy fan de la selección que se hizo, porque de repente tienes a figuras que yo honestamente no hubiera invitado, pero que sé por qué las están invitando, porque necesitas tener el appeal para que esto sea atractivo precisamente para las distintas personas que puedan, que puedan ir. Y como le mencionaba, hablar acerca de tecnología, carajo, hasta tu cafetera tiene tecnología. Entonces ya de repente es un tema, es como hablar de todo y hablar de nada al mismo tiempo, ¿no? Y como yo decía, si bien es cierto que la presencia de ciertas personalidades te ayuda a atraer reflectores y por eso las estás invitando, la realidad es que este tipo de figuras poco sirven para darle credibilidad y respaldo a un evento que puede aspirar a tener un mayor impacto. Las charlas en general, como les mencionaba, de lo que estuve leyendo más lo que pude ver, fueron muy superficiales y habían temas en donde en realidad hubiera sido fascinante que se hubiera podido ahondar, como en el uso de la inteligencia artificial para mejorar tratamientos y diagnósticos clínicos. Por ejemplo, las notas que más trascienden son que, por ejemplo, tienes a un ejecutivo o a un representante de alguno de los patrocinadores, como AstraZeneca, que ya lo mencioné, y dicen, oh claro, esto es interesante y nos abre muchas puertas. Carajo, no me estás diciendo nada, no me estás dando, revelando nada al hacer este tipo de comentarios. No se están dando en nada y pues entre eso y escuchar nada, pues hubiera sido lo mismo y en vez de tomarme mis horas para ir a Santa Fe y luego regresar. Pero bueno, esto es el equivalente a decir que cualquier reflexión que te comparta yo en este programa, pues tiene un grado impresionante de tecnología porque tecnología y este es un programa de tecnología. Entonces, pues no. A mí me interesó mucho ir a una charla que se llamaba Navegando hacia el futuro del audio digital y en esta se contó con la presencia de Joaquín Colino, Jesús Iglesias y Gary. Pero en Troop lo que hemos generado es un network que hoy por hoy tenemos más de 40 contenidos, 40 podcasts que hemos lanzado al mercado, que es justamente poder ayudar a los creadores de contenido a hacer un contenido de calidad. La mejor producción y hay por haber. En pandemia hubo mucho auge de podcast. Se perdonaba que sonara el perro, que se perdonaba que pasara el carrito, ¿no? Y ahora pues digamos que la evidencia adquiere un contenido de calidad y lo que hacemos en Troop es hacer estas producciones e encontrar contenidos de nicho, porque cada vez la gente, venimos del digital que es masividad, pero aquí en el podcast obviamente buscamos buena numeraria, pero pues es una audiencia de calidad el que esté escuchando un tema y se vuelve una tribu, ¿no? En ese sentido. Este, y nada, es empoderar, ayudar, comercializar, mercadear los contenidos para todas las plataformas. Y muy interesante lo que mencionaba de los cavernícolas, y efectivamente Google Impacto Basics, ¿no? Una audioserie es la evolución de la radionovela, ¿no? Este, con plataformas digitales que te dan la mejor experiencia en cuanto a sonido inmersivo y demás, ¿no? Entonces, es interesante que el formato de audio, pues un formato comprobado de 1900, ¿no? Y que estamos regresando a ese Back to Basics, pero con todas las cualidades que la tecnología nos ha dado para tener un contenido de mayor calidad y sobre todo, este, inmersivo. Bueno, mi experiencia es poca. La verdad es que yo empecé haciendo podcast con Podimo, así que mi experiencia de monetización es Podimo. Y creo que no es la común. Sin embargo, ha sido una sumamente conveniente porque lo que ellos hacen es comprar el contenido. Entonces, tú como creador no estás supeditado a la publicidad, tú haces un contenido para ellos, que ellos a su vez monetizan con descarga, así con inscripciones. Entonces, eso es súper conveniente porque nos dio la posibilidad de hacer un producto como lo queríamos hacer, con las personas que lo queríamos hacer, en el formato que lo queríamos hacer, sin depender de cuántas personas o si lo escuchan o no, si se publicitan. Eso la verdad es que nos dio una perspectiva mucho más agradable para trabajar porque pudimos hacerlo desde, suena muy cursi, pero desde el corazón y desde lo que queríamos hacer con este proyecto. En cuanto a las comunidades que nos escuchan, es muy divertido porque yo tengo un programa de radio que es de cine y el público de ese programa o el público de La Corneta, que es el programa en el que soy, son muy particulares y son amantes del cine. Son gente que va al cine, que tiene hijos, que les gusta escutar una película. Pero la gente que escucha La Caja Negra no necesariamente es fan del cine y eso me encanta. Es fan del misterio, del thriller, del género, o sea, desde escuchar historias macabras, desde descifrar cosas, no necesariamente de las películas o de sus estrellas. Lo que les interesa es como esta atmósfera que nosotros construimos con el podcast. Y eso a mí, la verdad es que me ha encantado porque también nos ha enseñado a hacer las cosas de otra manera, no solamente... Bueno, vamos a hablar de estrellas súper famosas que todo el mundo conozca porque la gente que nos escucha no le importa si son súper famosas o no, le importa la historia que estamos contando. Y eso es, la verdad es que ha sido súper refrescante como comunicadora también, enfrentarme a un público completamente diferente y también enfrentarnos a nosotros mismos a aportarle algo a ese público, que no sea solo lo que he visto en el juicio de Johnny de The Unreherd o la manición de Glee, todos esos temas que tocamos en La Caja Negra, sino qué estamos aportando nosotros a estas personas que quieren escuchar un podcast que les provoque miedo, que les provoque misterio. A mí me han llegado muchos mensajes de ya no sé si quiero ver el siguiente episodio porque me da miedo, a pesar de que la verdad es que las dos conductoras somos, nos reímos a veces de cosas que no debemos, hemos tenido episodios y no, esto no lo podemos poner, ¿no? Entonces, creo una experiencia muy cercana con la audiencia en ese sentido, porque, como les decía, ellos eligen escucharte, no es como la radio o la televisión que prendes y eso que hay. Ellos eligen ir a ese podcast y descargar ese podcast y pagar esa suscripción. Y eso a ti también te obliga a elevar tu juego, como un comunicador. Bueno, en mi caso, la, digamos, pili de la semana monetiza de un montón de formas, este, y todas, pues, muy amateur en el sentido de crear, o sea, ¿qué puedo yo ofrecer? Este, ¿cómo? El nacimiento de un negocio. No, no, ha funcionado muy bien, o sea, ¿qué puedo yo ofrecer? Bueno, es un cine club, entonces, todos los miércoles me reúno, una fanbase que me pagan mensualmente para que yo hable de una película al mes. Entonces, ¿qué más puedo ofrecer? Un book club. Entonces, todos los meses leemos una novela, cada miércoles, cada jueves, esos son los jueves, este, yo les pongo los avances, tienen que leer, y entonces, pues, también hay otra, otra, esta, publicidad, que siempre me llega, este, vamos, se ha anunciado hasta el perfume de Guadalupe, y vamos, siempre tratando de no comprometer el contenido base, que es la opinión, porque, vamos, nunca anunció la película, sino anunció Holanda, o anunció Uber, o anunció lo que sea. Este, entonces, vamos por ese lado, y luego, Podimo, que ha sido esta idea como de empezar a vender contenido, que ya, pues, me ha vinculado un poquito más un proceso de, por ejemplo, de empezar un libro, entonces, hay como ya, digamos, procesos ya más industriales, como en el caso de Podimo, que exigen ya no la improvisación, sino exigen ya algo mucho más, este, a nada, oye, a mí me interesaba precisamente eso, ¿no?, porque yo tenía un podcast, sigue estando ahí al aire, y no vamos a poder hablar completamente, este, pero, era un podcast en donde yo decía, bueno, voy a hablar de algo, iba pensando en el coche de media hora, este, y en lo que llegaba a la producción, este, grababa, y, pues, grababa lo que me salía del corazón, y era casi sin cortes, y, vamos, 40 minutos hablando, y lo puedo hablar, lo que sea, este, pero sí es muy interesante el proceso ya de algo muy profesional guionizada, a mí me costó muchísimo trabajo, este, el escándalo, porque, bueno, pues, hacer un guion de media hora, pues, son, este, dos, tres, y tantas páginas, entonces, al final tienes un libro, tienes 180 páginas de guion, este, en un, que, además, no solamente es, porque yo lo que no quería era hacer un wikipediazo, le decía, si me está contando la biografía de Roman Polenzi, que está en Wikipedia, para que estoy viendo este fulano, este, yo lo que quería era decirme cosas mucho más tensas, mucho más, como, pues, de información que no estuviera disponible, ¿no?, entonces, el proceso de investigación, y luego tienes el gran trajeto de narrarlo, ¿cómo lo narras?, porque no lo puedes narrar, en 1980, nació, y ya, adiós, ¿no?, le das swipe up, y le das todo, cuando sea, entonces, un poco lo interesante de este tipo de formatos, es que, si algo nos ha comprobado en el siglo XXI, es que la celebridad rápida, o sea, por ejemplo, TikTok, que tú tengas un millón de seguidores en TikTok, means shit, o sea, nada, nada, o sea, no te, o sea, nadie se a quien eres, deciden porque te vieron una vez, te dieron swipe up, o, de repente, a los hace viral, pero nadie sabe qué, o sea, no importa nada, nada, absolutamente nada, el rollo es construir algo en donde la gente vaya siguiendo ya cosas de calidad que tú estás haciendo, entonces, mientras más calidad ofrezcas, mientras más cosas interesantes, mientras tengas una opinión, mientras tengas algo que decir, la gente va enganchándose, y ahí está, ese es el negocio, tener gente que está dispuesta, ah, este fulano va a hablar una hora de lo que sea, voy a estar ahí, voy a escuchar esto, voy a estar ahí, voy a suscribirme a Podímico, voy a, entonces, claro, pues ese es un poco el modelo de negocios de ahora, porque siempre pensabas, ah, este modelo de conversión, que tiene tantos millones, le pagan tanto publicidad, realmente eso está un poco cayendo, es la ruta, pero bueno, es muy interesante. La realidad de las cosas es que México está en pañales en esta industria, ¿no? Siempre estamos en temas digitales de 3, 5 años, retrasados con otros países de Europa o Estados Unidos, en donde ya en Europa o en Estados Unidos, un talento de podcast podría estar viviendo esto, ¿no? Podría estar viviendo esto siempre y cuando le ponga la consistencia, le ponga la calidad, y que perdió el tiempo, ¿no? Se puso de moda, todos no tenían podcast, ¿no? Todas las carteras de podcast que hubo, pues ya hubo una caída porque la gente se desesperaba, por la calidad, pues tenían que perder mucho tiempo, ¿no? A su narrativa, a lo que hicieron, hacen un contenido de cargador. Ahora bien, hablando de las comunidades, lo que nos asombra a nosotros es que un talento, llamamos de host, ¿no? Se vuelve amigo de la audiencia. Hay una cercanía nunca antes vista en ningún otro formato, porque como decía Gaby, son temas que les interesan. Entonces, como son temas que les interesan, se sienten parte de, se sienten amigos, se sienten la mamá, hay una conexión muy importante. Y se hace esa tribu, se hace ese link. Pero la audiencia también entiende que si siguen queriendo tener ese contenido, pues tienen que vivir de esto. Y de cierta forma tienen que monetizar, ¿no? Eso ahí viene la publicidad, ¿no? Pero la publicidad como podcaster, host, tiene que ser afín, como tú decías, algo afín a ti. No dejarte que por más que sea buena la pauta, traicionarte a ti mismo y a tu contenido. Ahora bien, o modelos de suscripción, ¿no? Podismo para mí es como decir el HBO de la música, de las películas, eso es Podismo no tener en el audio. Si no quieres tener una publicidad, pues vete a un modelo donde de esa forma también estás ratificando a tu host para que siga siendo contenido. Yo creo que eso hoy en día se acepta. O sea, se acepta y se está empezando a ver más, ¿no? Y en temas de publicidad, pues yo creo que no tarda en que las agencias de los medios, las marcas que más despierten ese interés de estar más involucrados en este tipo de pautas. Y no como la radio, o sea, el espoteo, pero es el aspecto de la idea, es que tú, Gaby, pudieras, tú, Jesús, realmente hablar de un producto y recomendarlo y que haga sentido con tu contenido, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a haber una evolución muy importante en tanto modelos de suscripción, tanto modelos de publicidad, y que la audiencia va a aceptar, ¿no? Con perdón, este... Aceptar que el interés de contenido tiene que vivir de cierta forma. Nosotros tenemos un título de terror que se llama Historias de terror antes de dormir y la inteligencia artificial nos ha ayudado a que con lo que estamos grabando se lo grabamos con inteligencia artificial y automáticamente nos está creando una portada por cada episodio. Que eso antes era imposible, horas, diseño, ¿verdad? Nos lo hace. Y para la parte de video, también se lo estamos dando al voto, al robot, al AI, nos está generando un video. A los que quieran acompañar la experiencia auditiva, también nos puedan estar viendo un video. Pero eso ya lo está haciendo la inteligencia artificial. Pues en función del guión, pues en función de lo que escuchan. ¿El guión quién escribe? El host. O la producción. Entonces, una vez que lo tenemos hecho, decimos, a ver, una portada. Pues, ¡pum! Esa fue la portada en base a eso. Entonces, eso nos ha dado a permitir que hacer mucho más rápido el contenido en cuanto a diseño, pero también darle a la audiencia una experiencia completamente diferente. Y en video igual. Entonces, te acompaño a mi imagen. Entonces, creo que ahí tiene sus riesgos. Acaba de ser el zombie, el AI y todo esto que está sucediendo. Hay que saber utilizarla y sacar el provecho. Pero yo pienso, agregando a eso que acabas de contar, y cuando le preguntas a quién escribe a John, hay algo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar de nosotros, y es que somos contadores de historia. Creo que ese es el punto, que contar historias es algo propiamente humano, y es justamente la magia del podcast. El poder situar a alguien en un momento, en una situación determinada, en cierto pensamiento, sembrar como esta imagen en la cabeza de alguien, yo creo que sí es una oportunidad, estoy completamente de acuerdo contigo. La información siempre va a ser una oportunidad, el acceso a la información también, pero sí creo que el poder de contar historias no nos lo va a quitar ninguna inteligencia artificial, es algo, es lo más humano que tenemos. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Siento que, vamos, aunque no sea una oportunidad, lo tenemos que aprender a usar, porque eso no se va a detener. Entonces, hay que tratar de sacarle el mayor provecho, estoy de acuerdo, digamos, un poco la inteligencia artificial, la disruptiva que nos pone es, digamos, es algo que aprende de todo lo que ya está hecho. Entonces, no va, al menos ahora, por ahora, no puede crear nada nuevo, cosa que es alentadora, pero sí, digamos, dentro de la medianía, pues va a poder crear cosas medianas, que, pues, a lo mejor alguien que vive de hacer cosas como, muy funcionales, pues a lo mejor se hace un problema. Siento que es un tema que apenas está empezando, está muy pañales, vamos a ver realmente los alcances de esto en un futuro, me alucino muchísimo a lo de la portada, en el video, en función de lo que escucha, este, y concuerdo totalmente que realmente, o sea, sí, está en este proceso de contar historias, definitivamente, pues, en momentos, sigue siendo muy humano, entonces, bueno, espero que siga así. respeto a cómo se manejan estas tres personas, saben de algo de los temas que están diciendo, hay uno que en particular tienen mucho de experiencia, y, pues, básicamente, la charla fue un comercial nada sutil de la plataforma digital de Podimo, de hecho, la conductora, pues, es la jefa de dicha plataforma, ¿no? La conductora de las charlas y de las entrevistas, entonces, nosotros entendemos que en esta plataforma tenemos unas grandes opciones para que ustedes se desarrollen, háblame del futuro del audio digital, carajo, pero bueno, y entonces estuvieron hablando de la gran calidad de contenidos que se ofrecían concretamente ahí, y estaban enfocándose concretamente, pues, en los otros dos asistentes, como, por ejemplo, el buen Jesús, de los peliscándalos, saludos Jesús, qué gustazo verte, este, por allá, él nos ayudó en uno de los dosieres que tuvimos en Churros de Palomitas, en varios, creo, creo que en dos o en tres, él es una persona muy chida, muy buena onda, este, y me da gusto ver que, pues, al parecer le está yendo súper chido también con estos proyectos, y también está, hablaron tanto de sus peliscándalos como de la caja negra de la película de Gaby Camp, otra persona que respeta un chorro, este, precisamente ya se ha logrado manejar para tener difusión, cubrir alfombra rojas, y si a mí me preguntan para hablar de cine, yo a ella no la sigo, respeto mucho su trabajo, pero ella se enfoca en un aspecto más, este, en la difusión, que por ejemplo, en el hacer el análisis, pero ella también es lindísima y aparte es muy talentosa en lo que hacen, los dos son muy buenos como conductores, como presentadores, y honestamente son muy carismáticos, pero fuera de su experiencia hablando de cine, concretamente ellos dos, pues honestamente carecen de trayectoria relacionada a estrategias de contenido relacionadas con la producción o la implementación de tecnología o incluso lo que es el tema de esta conferencia, porque nuevamente yo quería ver perspectivas sobre el futuro de este medio y honestamente pueden ofrecer muy poco relacionado hacia dónde está el futuro del podcasting. Esto de entrada quedó de manifiesto cuando una de las preguntas que hizo el público les habló sobre la implementación de inteligencias artificiales para la clonación de voz y de repente no, es que esto es preocupante, etcétera. Y luego de repente por ahí Jesús quedó sorprendido con esto y luego Joaquín mencionaba sobre no, es que debes de abrazar estas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, utilizamos inteligencia artificial para crear portadas personalizadas para cada uno de los episodios y Jesús así de ¿qué clase de brujería es esta? Carnal, bueno, nosotros en este humilde podcast de tecnología las portadas las hacemos con distintas herramientas desde Mid Journey, Firefly, esto no es ciencia oscura ni nada por el estilo, desde años, desde hace bastante tiempo, entonces pues actualícense sobre los procesos de producción, sé que no es su chamba, su chamba es presentar y dar comentarios y ser agradables para el público, yo por eso no soy exitoso en ese tema porque me pongo muy, muy, muy criticador, pero están en una conferencia sobre tecnología y sobre perspectivas, carajo, o sea, ahí se nota un desconocimiento sobre estos temas, ¿no? Y por ejemplo, hablemos de la figura que podría ser la más rescatable y es precisamente la de Joaquín Colino, no quiero hablar mal de él porque tal vez algún día le voy a pedir chamba, no sabemos, y ha trabajado en Disney y en Warner en Condinas y honestamente creo que porque estuvo trabajando en Condinas es por lo que le pidieron que se presentara para que diera una conferencia o lo ofrecieron en el espacio, trabajó también en Televisa y actualmente se desempeña como el CEO de Troop haciendo contenidos de publicidad, desarrollando, y también ahí te meten mucho el speech de gracias a analíticas y tecnología, podemos predecir, bla, 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 eso no dice absolutamente nada, es puras cosas que honestamente es para pantallar rancheros, y miren que yo soy de rancho, desafortunadamente las respuestas que se tuvieron tanto a esa pregunta, que solo hubo tiempo para esa pregunta, yo sí quería hacer preguntas más molestas, más incómodas como algunas que voy a hacer ahorita, que solo me van a estar escuchando ustedes, a menos que alguien les pase los audios, y pues honestamente yo también noté mucho palero en la conferencia, así que guau, guau, programa, los fans de los distintos sectores, pero no había una visión crítica ni siquiera por parte de los espectadores y desde luego menos por los mismos presentadores porque todos traían una línea muy clara de vamos a hablar de lo bonito que es la plataforma de Podimo, de la cual no quiero hablar mal porque en su momento apliqué para trabajar con ellos y obviamente fui bateado, por eso sigo de podcaster independiente, pero bueno, es otra historia, ¿no? Entonces, y no, por eso les guardo ni resentimiento ni nada, no crean, pero bueno, el nivel de la discusión concretamente fue bajo y esta presentación me dejó muy en claro que la charla iba para públicos más de aficionados que de conocedores, entonces tal vez por ahí hubo un error de mi parte asumiendo que podría haber algo más enfocado en el título de la charla, iluso de mí, ¿verdad? Pero bueno. Y es que en la misma, si se sigue hablando de que el podcast es el medio más democrático o de cómo se puede hacer una producción muy fácil y que al principio tú te grababas en un clóset y pero ahora te debes de profesionalizar, híjole mano, en serio, como dicen, créeme Gandalf, yo estuve ahí hace, ¿qué? ¿3 mil años? Estás repitiendo cosas que vienen desde hace más de 10 años, no estás aportando nada a la discusión y en lugar de enfocarte en los desafíos que están presentes ante actualmente las distintas contradicciones que tenemos en el mercado, y aparte las contracciones que son dos cosas muy distintas, pues honestamente no se está aportando nada y al parecer no sabe ni cómo discutirlo y no tenían intención ni siquiera de tocarlo porque nuevamente era un comercial de uno de los patrocinadores, ¿no? Entonces, alguna de las cosas, por ejemplo, que yo les quería preguntar, pero pues ya cuando vi el perfil dije, ni para qué me molesto, aparte de que pues las charlas iban tan rápido que hubo chance para una pregunta y vámonos y fue la pregunta que les mencioné y yo les, me hubiera encantado que me respondieran qué onda con la contracción que tenemos actualmente en el mercado, efectivamente se están produciendo muchos menos podcast, lo cual, qué bueno porque hubo una producción bastante abundante de muchos contenidos muy malos, hay quienes dirán que este contenido es muy malo, pero bueno, aquí seguimos. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, acerca de la reducción de anunciantes que afecta directamente la expansión del negocio, lo cual le ha afectado al mismo Spotify? Hablemos de Spotify y, por ejemplo, de los distintos casos de fracasos gracias a los billones de dólares que estuvieron invirtiendo ellos y que no han recibido tantos dividendos porque ellos querían enfocarse en algo que no fuera música. Del mismo dominio que tenemos ellos y de los problemas que para que tu contenido sea descubierto cuando si no estás en Spotify es como si no estuvieras, especialmente cuando estás en plataformas como la de Podimo. Esas preguntas seguramente ni me las hubieran logrado responder bien viendo el perfil de lo que se estaba dando o no les interesaba, ¿no? Y es que Podimo en sí es uno de los productores que se han tratado de especializar, pero no son los únicos, o sea, tenemos a Dixo de los de la vieja guardia, tenemos a Sonoro, por ejemplo, Podimo, pues, tienen leyendas legendarias, leyendas legendarias ha pasado por no sé cuántas plataformas y seguirá pasando. Es un programa muy redituable que tiene un nicho muy fiel, me da mucho gusto por ellos, pero honestamente, pues, el tipo de perfil y análisis, o bueno, ellos no hacen análisis, se ponen a leer y a contar chistes, algunas historias, pues, es para otro tipo de público y otro de perfil mucho más general. Entonces, pues, de repente, este, estamos viendo ese nivel de discusión, pues, estas preguntas no hubieran sido respondidas, ¿no? Entonces, se enfocó más en hablar de lo bonito que es nuestra plataforma y miren a nuestros talentos que tenemos a continuación. Y pues, esto me deja muy en claro que esta ponencia no tenía un propósito para promover una plataforma, bueno, más bien es ser a su propósito promover una plataforma y no ofrecer perspectivas como pudo haber sido anunciado. Finalmente, y lo más triste que yo vi en la charla, es que parte de los comentarios se enfocaron a cosas como es que hay mucha originalidad y hay muchas cosas que podemos hacer que no se están haciendo en México y si bien uno no quiere que quemen sus ideas en público para que se las puedan copiar, pues, esas frases nuevamente son respuestas huecas cuando lo demás muestra que solo hay un entendimiento muy superficial del presente del medio del cual, en teoría, deberían de estar hablando sobre su futuro. Lo decía ahí el título de la conferencia. El decir que hay cosas que no se han hecho en México pero en otros países sí y podríamos irnos por esa ruta solo muestra que llegan tarde al juego y creen que todavía se puede explotar cuando esta es la cuarta oleada del resurgimiento del podcasting y actualmente estamos en una contracción después del boom que tuvimos en la pandemia. Finalmente, esta cumbre es un paso positivo pero dudo mucho que tenga una resonancia fuera del nicho que en sí no es atendido ya que estuvieron tirando temáticas para todos lados ya que al tratar sobre temas tan diversos pero con tan poca profundidad uno puede encontrar detalles más relevantes en un Substack por el cual te debes de suscribir de hecho, ahí tengo mi Substack donde están las notas del episodio y no les cobro, por cierto, que al asistir a este tipo de eventos. El caer en sitios comunes como necesitamos incrementar la presencia de mujeres en la ciencia o otras cosas como debe de haber funciones nativas para IAS en español o incluso agregarle inteligencia artificial a todo lo que dices es algo que está de más para la altura que debe de tener este tipo de evento. Es un proyecto que merece crecer y tener más alcance y hey, si tú que estás viendo o escuchando esto crees que tengo razón pásale mis datos por favor a los organizadores y diles que ando de hablador y es muy fácil callarme al invitarme para ponerme de ponente en una futura edición. Si quieres más detalles sobre las charlas revisa tanto el fanpage en Facebook como la misma página de Wired en donde encontrarás esbozos a estas ponencias. La lista de ponentes y conferencias las vas a encontrar también en la página del evento las cuales están en las notas de este episodio. Para una revisión más a detalle en inglés visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar sobre casos deprimentes de NFTs pues revisa nuestro episodio 215 en donde hablamos del magnate que quemó un dibujo de Frida Kahlo tras digitalizarla y convertirla en un NFT. Eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un increíble fin de semana.